hola hola mis señoras suscriptores tengan un buen día para ustedes y todo el que se encuentra trabajando verdad que dios me los bendiga me los pide y me los guarde fíjense que yo ahorita voy para donde la niña deisie porque ella va a salir de compras dice verdad entonces yo ahorita voy para donde ella a ver que en qué le puedo ayudar va porque la verdad de las cosas no pueden quedarse los niños solos verdad porque van a ir a comprar para salir a vender o ahora no sé si va a traer fruta o va a ver qué es lo que va a hacer no lo sé pero sí como les digo yo siempre enseñando a la naturaleza bien tenemos un cielo bien precioso miren espejado miren andando un sope ve que andan buscando ya los animalitos muertos verdad pero como aquí no hay gracias a dios por eso ellos buscan y rebuscan pero el cielo si está bien lindo miren tenemos un cielo bien espejado bien precioso ahí pues dándole gracias a dios por todo y aquí pues venimos yo ya voy llegando como les digo donde doña deisie verdad ya voy llegando voy llegando voy llegando y aquí le voy enseñando a la naturaleza antes de llegar donde ella ve y aquí pues yo creo que si ya voy a llegar bueno como ven ustedes este es el camino que voy a que llevo miren ya voy llegando miren hasta la casa de la niña deis pero ella aquí se encuentra con el bebé hola buenos días ni a deis y como amanecido qué bueno verdad miren bueno yo 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 y ayer que iba a ir usted a traer venta y entonces entonces este como yo veo que usted está sola porque los demás andan trabajando verdad entonces pues me voy a quedar yo con los niños pues yo aquí he venido a cuidar los chiquitos hola busquito como está bien bien está seguro que está bien bien y me alegro pues y el chiquitito bonito quiere jugar tierra hola niños hola mi bebé hola está mi rey buenos días buenos días mis niños miren ahí se encuentra buquito él está feliz y contento miren porque dios siempre está bendiciéndolos a ellos verdad la bendición de dios nunca falta miren ahí está él en su carro dice que va de camino pero como yo eso no lo puedo manejar en los brazos lo voy a andar cargando y ahí voy a andar feliz de la vida y ahora qué me va a decir a qué hora se me va a ir ya tiene sueño le voy a decir que no voy a dormir primero antes ni para irme porque veo que anda sueño ya carga sueñito va mejor se queda dormidito ahí sí ahí sólo cuando se levante le doy un fresquito y ojalá primero dios encuentre usted lo que va a traer porque yo no sé qué es lo que va a traer va para hacer si fruta o si hay sandía voy a traer fruta pero si no hay sandía voy a traer plátano para hacer chilates si la te tiene ganas de hacer pues mi modo hay que hacerle ganas a la vida pues pues por mí no se preocupe por los niños no se preocupe porque yo lo voy a ver yo me voy a quedar con un buquito chiquito y buquito grande que yo me haga que usted viese y no me vaya a molestar hoy usted va a dormir va a dormir y va a dormir y dígale si hola hola diga qué pasa qué pasa ya tiene sueño verdad como ya se bañó verdad usted vaya ya vio el primero ya vio el primero miren mis lindos suscriptores ya vio el primero pues el niño tiene sueño pues que me lo duerma y luego ella se va de camino para el mercado verdad a ver qué es lo que encuentra para poder salir a vender mis señoras porque aquí así es la vida siempre trabajando como ven ustedes ella luchando pues para salir adelante con sus pequeños verdad porque no es fácil tener dos chiquillos menos mal va que el niño traga de todo vale sí pero yo siempre le ayudo a uno sí yo siempre está bendiciendo lo sea de cualquier manera dios no sé no se olvida de nosotros bueno pues miren mis lindos y bellos suscriptores aquí están los chiquititos pues sí entonces vaya a listarse usted niña deis y se me larga pues porque este chiquitito lo duerme y se va a comprar así es lo voy a dormir le voy a ofrecer algo ahí verdad a ver si quiere para dormirlo y ya cuando esté dormido me voy mire qué bonito carro tiene verdad sí mire papi ya ven que él mejor él tiene carro y no yo mejor él tiene carro y no yo ese carro me lo voy a llevar yo para ir a grabar allá lejos 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 me voy a llevar el carro vámonos vámonos pues en el carro y no quiere que tiene sueño hay que irlo a dormir ya porque él ya se aburrió y vamos a levantar esto porque ya vámonos para adentro pues ni a veces pegó una sobra navada van y pues sí para que no me gusta dejar a montar la ropa voy dos veces al río en la tarde para que no le agarramos porque al ver el guacala está así con copete me da una decepción bueno pues mis lindos suscriptores miren ya vamos de camino pues a cuidar estos bellos niños los dos del 72 va que sí se va a quedar conmigo sí ya se está durmiendo ya no ya no sigamos pues hacia adelante a acostar el niño pues que aquí vamos a caminar caminando miren voy a llevar pues vamos en camino con doña deis y para dormirme el niño y luego que se vaya a comprar porque a lograr los muchachos que están trabajando va deis ya a la hora de las de la una y media a las dos de la tarde del rebrigerio como si que el señor que le dio la tierra a él le dijo que sacara la leña antes de que sacara la cosecha antes de que sacaran todo de ahí pues el maicillo le dio a mire que sacara la leña sacó de poco mire mire cuánta leña vaya gracias a dios deis y ya tiene para medio bendito sea dios bendito sea dios y él se encuentra siempre trabajando sí bueno pues dándole gracias a dios pues que no le falta el trabajo y aquí doña deis y siempre luchando también para ayudar un poco verdad ya entre los dos pues ya se hace algo si ya no pasa uno tan 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 limitado va porque de lo importante salir a vender para que si uno pues cualquier cosa uno les compra a los niños pero bien sí sí pero qué bueno muestra siempre la felicidad está en esta casa y la bendición pues que siempre verdad siempre la santísima bendición no se va de este lado como ven ustedes miren sí pues mire mire y los señores que están trabajando en la casa y le dice que le depositen el el carro allí en la moto verdad yo miro allí una moto ni a deis sí son de los señores que están haciendo la casa verdad pues si como allí al otro lado del río no pueden pasar va muchos de los calienta sí bueno gracias a dios verdad que aquí ustedes no tienen ni niestra ni siniestra para hacerles favores verdad a la gente ahí dejan sus cosas ellos sus bicicletas porque la verdad de las cosas señores no hay que dejar nada todo en la calle pues aquí don eri le da donde que queden ya en la tarde que ellos van a sus casas ya los pasan trayendo y se van unos en bicicletas otros en mira a veces hasta 6 a moto va usted sí pero pero hoy solo solo quizás solo 3 están trabajando ya terminando la casa vea y es que ya están terminando ah por eso es que ya solo uno queda y la bicicleta va ajá bueno dándole gracias a dios con este bonito video lo vamos retirando diciéndole saluditos y bendiciones para todos y que pasen un buen día viernes hoy es viernes hoy es viernes ay a fin de semana verdad si bueno un fin de semana pues deseándoles felicidades a ustedes que dios me los bendiga me los cuide y me las guardes vayan a decir que le va a decir bueno pues yo lo que le voy a decir que saluditos y bendiciones y gracias verdad por suscribirse por comentar por todo verdad en nuestros videos espero que nos den like nos comenten y nos sigan apoyando lindos suscriptores porque necesitamos de ustedes verdad ahí muchísimas gracias y que dios me lo bendiga y me lo guarde siempre saluditos bueno como les digo la niña dice miren pintada y no pintada ella es guapa caramba miren los ojos cafeses miren así es que no hay ni que de pinta ni a miren el buquito también bien chulo ve miren así es que ven ustedes la niña deis sin pintar y pintada miren ella es bien guapa está bien la nota verdad miren ahí está bueno saluditos y bendiciones para todos y espero que pasen un buen día dios me los bendiga pues así estamos en esta vida porque la verdad las cosas siempre estamos luchando por sobrevivir así es miren fíjense que le digo algo no se quiere no le hallo tururú tururú